Ya no vamos a hablar de Reynaldo Vázquez que se sometió hace poco a una manga gástrica y está contento con esos resultados que ha obtenido. Está flaquísimo y otro por ahí. Como Mariana, ¿no? ¿En serio? Vamos a ver como Mariana. Deja verte reinando hace años que no se vea un año mono. Sí, reconocí. Ayayay, ayayay. Ayayay, el cuchicheo en la farándula arrancó. Irreconocible. Así es como se encuentra el presentador de televisión Reynaldo Vázquez. Definitivamente sí hubo un cambio, un cambio necesario por salud, por estética, por respeto. También por lo que ustedes saben que estamos en pantalla y que están un poco respetuosos. Con lo que podemos mostrar en todo caso. El periodista de farándula habla de los excelentes resultados que obtuvo con la manga gástrica que se realizó hace unos meses atrás. Lo primero que hicimos fue perder peso. Perdí sin libras de peso, pues lo hice una manga gástrica. Ya tengo cinco meses operado de la manga gástrica. Vamos para que pude bajar las libras que ustedes ven aquí. Estoy muy agradecido con él. Luego, ustedes entenderán que cuando uno baja de peso, con un estado gordito, en mi caso, la piel está estirada. Se estira evidentemente por la grasa. Pero cuando tú bajas de manera rápida y drástica, y ya no eres un muchacho de 20 años o de 15 años, ya la piel no se regenera porque no tiene el colágeno suficiente. Entonces, lo que hace es que hace cuenta que tenías una punta de almohada y le sacas la almohada. Entonces, la piel se derrite, como digo yo. Dice además que sufrió un pequeño inconveniente en su nariz, lo cual obligó a someterse a una nueva cirugía. Me la torcí, entonces tuve que acudir a un cirujano plástico. Me arregló la nariz, aprovechó y me sacó lo que tenía de respirar aquí en el cuello. Y aquí estoy. Las críticas no se han hecho esperar, pero sus detractores tienen algo que decir. No importa, yo estoy parándolo. A mí, lo que me digan no me tiene problema, ¿sabes? Más bien me agrada, a veces contesto, a veces no, y me da un poco de chiste. Lo que sí, que no me hagan reír mucho porque no puedo reírme porque todavía me duele la nariz. Sus familiares y amigos le brindan total apoyo en esta nueva etapa. Que no solamente me ayuda en aspectos físicos, sino me da más seguridad inclusive. Y me siento mejor, y si yo me siento mejor, no me importa lo que me diga. El cuchicheo nunca se detiene. Para Mañaneros, Raiza Prado. Irreconocibles como se encuentra Reinaldo Vázquez con ese cambio, Martín. Sí, obviamente. Luego de esa manga gástrica que se realizó, también dice que él perdió peso antes. Y ahora pues también ese retoque en la nariz que se ha hecho. Las críticas en las redes, ñaño, le están dando duro, pero dice que está acostumbrado. Y además... Esa es la farándula, él ya sabe cómo es esto. Mientras uno quiera cambiar, mientras uno quiera sobretenerse una cirugía plástica, mientras uno quiera bajarle peso, todo está bien, todo se vale, porque su cuerpo es como él se quiere sentir y todo. Sí, pero la verdad yo sí creo que es algo súper importante que invitemos de aquí a un cirujano bariátrico, ¿se llama? Sí, 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 cirujano bariátrico. Para preguntarles sobre este tema, porque por ejemplo, lo que uno ve en Estados Unidos, ¿ya? Que uno dice, o sea, que allá los doctores te dicen, no, tienes que tener ya un peso, pero descomunal. Mínimo treinta y dos de masa corporal, creo que es bien. Exactamente, ya para poderte realizar esta cirugía, aquí se hacen los dos. Yo por eso no me hago, porque todavía no sé. Sí, está pasada, está pasada, estoy hablando, me respeta, gracias, aquí se hace la gente que está pasada de peso, pero que para mi manera de ver, no sé, yo no tengo idea, por eso digo, es importante invitar a un cirujano, pero que según las condiciones que no necesitaría. ¿Puedo decir algo? Dice don Reinaldo que se hizo y está muy bien, porque ya dijo que tantos años de televisión, ya como que ha ido creciendo un poco. Verán que a mí me conocieron hace diez años, con diez libras, no, diez kilos más, así es que a darle el favor de tolerarme un poco. Está lleno mantenido más o menos por ahí, pero. Pero sí ha estado más blanco, gordito. Ah. Sí ha estado más blanco. A ver, a ver, permítanme, permítanme un rato, que le voy a aclarar esto de una vez por todas. Ay, ay, vamos, dame el panorama. No, no, digo que sí se lo veía, sí se lo veía, sí se lo veía. Es que ya estoy podrido que me digan, cámbiame de música, por favor. Y estoy podrido que me digan, si ha estado más flaco, ¿sabe cuánto estuve más flaco? ¿Cuándo, gordito? Quítame esa música de Wishy, por favor, pómela de polémica. Pon la polémica, ñaño. Pómela de polémica. Quítame esa discoteca así de aperro. Toma, toma. Estuve más flaco en el año exactamente... 1974. Escuchen bien, el año 2004 estuve flaco y ¿sabe cuántas perdí? Perdí como 80, como 80 libras. Escuchen bien, déjame terminar. ¿Sabe por qué estaba flaco? Por la granora de la... Porque agarré y me metí un cóctel de pastillas, de colores, que casi me mata. Así que si usted me está viendo y se quiere echar esas pastillas y quiere que le empiece a fallar todo lo que tiene su cuerpo, que se vuelva hasta medio loco, tome nomás las pastillas. Por eso estuve más flaco en el año 2004. Ah, no, yo pensé que era por la granora de la cari. Escúchame, escúchame, porque este es un mensaje a la colectividad. Casi me muero. En serio, casi me muero. Así que prefiero ser gordo y no estarse muy muerto. Solamente eso lo aclaro de una vez y vas a ver a la salida. A ver, aclare. Todos éramos más flacos en el siglo pasado porque los televisores eran así y ahora como son así, no saben ponerles bien el modo y todos todos están sanchas. Hay una opción ahí para cuadrar bien y que todos veamos tan gorditos. 16-9. Bueno, a ti pequeño, yo creo... Es lo mismo que cuando me gradué en el 94. Yo voy a recalcar algo que me parece súper importante, que no solamente es cuestión de hacerse una cirugía, sino darse cuenta de que tienes que cambiar tu estilo de vida, porque no sirve de... No tiene de mucho en realidad entrar y hacerte una cirugía. Yo creo que todas las personas que entran y se realizan, no solamente esa clase de cirugía, sino una lipo o cualquier cosa que sea para bajar de peso, es importante ya darte cuenta que no tienes que entrar al quirófano cada vez que te veas de un gordito, sino que ya tienes que cambiar tu estilo de vida y obviamente llevar una vida muchísimo más sana. En todo caso, es importante que... Un día viene veranoso, y voy a decir esto de una vez a la gente. ¡Vaya! 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 De una vez a la gente que uno le ve en la calle e impertinentemente le dice, ¡Uy! ¡No ha sido tan gordo como pensaba! ¡Ey! 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 ¡Un ratito, un ratito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡No ha sido tan gordo como pensaba! Pero una época estaba más flaco, ¿no? No es impertinente, oiga, respete, somos seres humanos, ¿cree que es fácil luchar contra el peso durante toda la vida? ¡No es fácil! Es lo mismo que diga, ¡Ah, sí, pero usted no ha sido tan narizona, ¿no? O no, usted no ha sido tan jetona, ¿no? O tan jetón. No respetemos a la gente. No, pero ¿sabes qué? A todos nos pasa lo mismo. A mí también me pueden decir lo mismo. Y uno se queda así como... ¿No somos más inteligentes, digo yo? Sí, claro. Ayer me fui a un lugar cerca de mi casa, le mando un beso a Carmita, que está haciendo la basa de pantalón. Y entro, entro al centro ahí, al lugar donde está haciendo la basa, al lugar que están dando, y me dice, oiga, ¿qué diferencia sin maquilla? Entonces le digo, Carmita, para bien o para mal, mejor me quedo callado, me digo. Pero, pero por lo menos, por lo menos me dicen algo, no como a mí que me ven y me dicen, ¡Carica! ¡No! Me dicen, ¡Huencho! ¡No, no, no, no!